Esta tarde, a las 4 y pico Que se quiera, se va a pilar un poco No nos queda en la sala con ella Estamos, estamos, estamos No, 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 no No te pierdas, no te pierdas 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 Pero si te pierdas No te pierdas No te pierdas Eje wes Que biada No, no. No, no. No, no.